Bueno, muy bien, estamos con Belén Ollamburu y Agustín Astudillo, que bueno, nos van a contar un poco de lo sucedido, que en realidad se viralizó a través de las redes sociales, que decíamos que un poquito nos hagas una reseña de lo que sucedió para aquellos que tal vez no tienen redes sociales o no se enteró por otro medio. Bien, en principio procedo a sacarme el barbijo, así se escucha lo que digo. Bueno, un poco comentarles, hubo dos situaciones de acoso, de violencia, utilizando la red social Instagram, fueron dos las situaciones, uno donde el usuario tiene nombre y apellido, en ese sentido una chica que es mayor de edad utilizó la modalidad Scratch para mostrar los mensajes que le estaban llegando a su red social, a partir de ahí se conectaron otras personas y desde la oficina en la que trabajamos y junto con el servicio local, trabajamos en el acompañamiento de la denuncia, asesoramiento y contención y vamos a seguir, digamos, interviniendo. Eso fue una de las situaciones, interviene la UFI número 2 y el Juzgado de Paz de Salto. Y después hubo otra que apareció también el viernes a la noche última hora o el sábado a la primera con una página que no sabemos de quién es porque tiene un nombre, chicas violadas aparece. Y en ese sentido había fotos de adolescentes de nuestra ciudad, casi todas menores de edad o adultas muy jóvenes con amenazas también. Ahí se podría pensar que se configuran varios delitos como el de grooming, acoso sexual, amenazas. También estuvimos trabajando esa situación de manera como muy alistante y con mucho acompañamiento, primero trabajando con comisaría que ya estaba actuando de oficio, con ayudantía fiscal que nos contó de la intervención de la UFI número 2 y de un organismo que se llama UFITEC, que es quien investiga estos delitos que utiliza la Internet o tecnológicos. Y también llamando y acompañando a todas las chicas y a su grupo familiar que también están citadas en el servicio. Y bueno, así que fue como una jornada muy ardua de trabajo para estar en el proceso del acceso a la justicia de las personas que vivieron esa situación de violencia y en el acompañamiento para todo lo que estaba pasando. ¿Se sabe, por ejemplo, desde cuándo venía este acoso? Digo, porque tal vez uno entiende que, bueno, son unos mensajes y tal vez la víctima no denuncia enseguida. ¿Esto se sabe desde cuándo venía? No, perdón. Las chicas denunciaron rápidamente, digamos, los mensajes eran de ese tiempo, no es que un acoso que venía anterior. Pero igual me parece que lo destacar más allá de eso es que las mujeres en general, vivimos muchísimas situaciones en donde nos escriben varones a las redes sociales, como no contestamos, se nos insulta y se nos agrede. Me parece que el paso, principalmente en el caso en el que hay nombre y apellido de la red social, hay un acto de gran valentía de las dos pibas con sus familias de acceder a la justicia más allá de bloquear al usuario, ¿no? Porque es la forma de poner un límite a esta situación. Sí, creemos que sí. Perdón, me voy a terminar de retirar un segundo del barbijo. Creemos que sí, que es como una de las principales formas de combatir esta situación de acoso que reciben las mujeres y es irradicar la denuncia. Creemos también muy importante el rol de la familia en el acompañamiento de las chicas en toda esta situación, porque muchas veces las adolescentes o los adolescentes se ven con esta dificultad de dar aviso a los padres, con cierto temor de que puede haber alguna dificultad familiar por querer denunciar una situación como esta. Y la verdad que recalco que la familia ha acompañado el primer momento. Nosotros ahora, la primera intervención durante todo el fin de semana estuvo a cargo de la Oficina de Política de Género, muy encima. Hoy estuvimos recibiendo en el servicio a algunas de las familias con los adolescentes como para hacer un seguimiento, una evaluación de cuál es el estado emocional de cada una de las adolescentes y guiar a la familia en cómo seguir. Pero yo recalco el acompañamiento de la familia, la posibilidad de que los adolescentes puedan hablar sobre lo que les está pasando en las redes, porque muchas veces es como un ámbito muy privado para ellos, pese a que también a la vez es muy público, el acompañamiento de la familia y también muy importante la prevención de este tipo de situaciones. Y lamentablemente todavía se va muy atrás del delito en estas cuestiones, entonces la prevención es crucial y para eso es fundamental que la familia acompañemos a los chicos desde muy chicos, o sea, ya cuando están empezando a hacer ese uso de las redes, 10, 11 años, cuando empezamos a habilitar este tipo de que los chicos se familiaricen con el uso de Facebook, Instagram y demás, acompañarlos en el uso. Para educarlos, no para que se repriman o restrinjan en lo que quieren publicar, sino para que estén atentos a cuando una persona se está pasando de la raya, por decirlo de alguna manera, cuando ya está entrando en un tipo de delito, que puede ser publicando una foto que no permitió, o realizando mensajes que no son los acordados entre ellos, o insinuando o invitando a determinadas situaciones que no están siendo convenidas con anterioridad, digamos. Bueno, lo importante de esto, digo, también es que siempre se recalque que tienen que dar aviso al adulto responsable que tienen en casa, y allí se tomarán seguramente las medidas a nivel ley o legalmente. Digo, reiterar, digo, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? ¿A quién tienen que acudir? Antes de responder tu pregunta, me gustaría hacer como dos observaciones. Una es la comunidad en general. Muchísimas veces cuando las pibas salen a escrachar o salen de alguna manera a visibilizar lo que les está pasando, la comunidad recibe mucha agresión. ¿Por qué no bloqueaste el usuario? ¿Por qué subiste esa foto? Y en este caso, por lo que pude hablar con las personas a las que acompañé, hay mucho acompañamiento desde la contención también, ¿no? Porque fue un acto muy valiente pasar su vida privada y llevarla a nivel judicial. Y desde la comunidad va caminando un cambio de paradigma para poder apoyar a las personas que visibilizan o ponen su voz en una lucha que es de todas las mujeres. Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel gestión, me gustaría recalcar un poco el acompañamiento cuerpo a cuerpo que se hace en estas situaciones, junto con el trabajo coordinado desde Camilo, cómo nos traslada la información para que empecemos a trabajar, nuestro laburo coordinado entre las dos áreas, género y servicio local, y el resto de las áreas. Las organizaciones sociales que también se ponen en contacto con nosotros para hacernos visibles a algunas personas que no están pudiendo llegar. Y que no es, y aparte del acompañamiento, todo el trabajo de planificación que hacemos nosotros desde las áreas para trabajar, para la erradicación de la violencia o la prevención y la sensibilización en relación a las violencias en razón de género. Creo que eso de toda la planificación que estamos haciendo merece como un párrafo aparte y espero que nos podamos encontrar pronto para poder contártelo. Pero que el trabajo de nuestra gestión es el acompañamiento, pero también es toda la planificación y un montón de acciones que estamos haciendo coordinadas para que Salto sea una comunidad sin violencia o que camine hacia eso. Después, horarios y días de atención, se pueden acercar al SIC, a Viamonte 387, ahí está tanto servicio local como oficina de políticas de género. Y si querés te digo los números de teléfono, es 431-535 y 422-640. Esos son los números para contactarnos. Último, ¿se sabe más o menos cómo continúa a nivel legal? Digo eso, ¿se puede saber? ¿Se sabe? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener que enfrentar en este caso los que violentaron? A mí me parece que hay que tener mucha tranquilidad. La justicia tiene sus tiempos y se va a encargar. Sí te puedo decir que está interviniendo. En uno de los casos, sede penal y sede civil, hay una UFI, hay todo un tratado de investigación y hay medidas cautelares que seguramente van a ser dictadas para la protección de las personas violentadas. Y en el otro caso, donde no hay nombre y apellido, se está trabajando la Fiscalía para identificar quién es el autor de esas publicaciones. Así que a eso hay que esperar porque la justicia tiene tiempos que no son el que manejamos, ni los padres ni nosotros como organismo. Nosotros también a veces nos gustaría que todo sea más rápido. Sí podríamos pensar que se configuran varios delitos, que de probarse van a tener que tener una pena. Pero bueno, hay que hablarlo con Fiscalía eso. ¿Y las personas que recibieron este tipo de agresiones, están bien en términos generales? Las dos personas que yo acompañé en el fin de semana se sintieron muy acompañadas, tanto por su círculo íntimo y su familia, como con el resto de la comunidad que tuvo muchísimos mensajes de apoyo, como por parte nuestra ahí en el día a día. Pero bueno, y todo el resto del proceso de acompañamiento lo vamos a ir haciendo en la semana para salirmos de la parte más compleja y ver cómo se va desarrollando, porque principalmente hay chicas muy chiquitas, 14, 15 años, que hay que ir acompañando, así que de a poco.